Bienvenidos a Swipe Up. Acompáñanos a descubrir juntos los detalles más increíbles de las estrellas del mundo del entretenimiento. A lo largo de la historia hubo batallas que se disputaron durante días, semanas o meses, pero pocas resultaron tan largas como la de... Miga Biciconte y Nicole Neumann. Hace varios años podemos escucharlas azar declaraciones de programas de televisión con un tono poco amigable. A esto se le suman los tweets o stories de Instagram que cada tanto publican para incrementar un poquito más el fuego de la pasión por la discusión eterna. Una dice, la otra responde, y al rato la otra responde lo que la otra respondió. Suena complicado, pero es facilísimo. Los años pasaron, las discusiones subieron de tono y hoy las peleas entre Miga y Nicole se convirtieron en un clásico más esperado que el Boca River. Pero antes de adelantarnos en los conflictos, conozcamos un poco mejor a cada una de ellas. Breve biografía de Mica. Se escribió en Mar del Plata donde trabajaba de guardavidas. Al llegar a la ciudad de Buenos Aires, hizo el casting para ingresar a un reality de televisión. Lo logró y se convirtió en una figura sobresaliente del show. Se destacó por su garra y espíritu de lucha. Sus redes sociales explotaron de seguidores. Gracias a su fuerte personalidad y carisma, consiguió más de 2 millones y medio de followers en redes sociales. Participó de varios ciclos de televisión y su popularidad fue aumentando. Conoció a Fabián Cubero en un programa de televisión que se hace una vez al año para recaudar fondos para los niños. Mediante una amiga en común que los puso en contacto, empezaron a salir. Breve biografía de Nicole Neumann. Nicole comenzó a modelar a los 4 años de edad. Sin embargo, a los 12 años le cambió la vida tras debutar como modelo de pasarela, siendo en ese entonces la más joven del país. A través de los años se convirtió en una de las modelos más importantes. Realizó campañas para las marcas más exclusivas del mundo. En 2005 se casó con Nacho Herrero, pero el matrimonio duró un año. En una producción de fotos con varios futbolistas, conoció a Fabián Cubero. Se casaron en 2008. Tuvieron tres hijas. Indiana, la mayor de 12 años. Alegra, de 9 años. Y Siena, de 6 años. En mayo de 2017 tomaron la decisión de separarse. Después de casi 11 años de matrimonio. Formalizaron su divorcio en 2018, mismo año en que Cubero y Viciconte empezaron a salir. Y a los pocos meses, empezaron las peleas que dieron lugar al polémico triángulo. Nicole Neumann, Micaela Viciconte y Fabián Cubero. Los motivos de las peleas entre Nicole y Mica son como los gustos de los helados. Variados. Uno de los conflictos más corrientes sucede cuando se ven involucradas las hijas de Nicole, quien pone en tela de juicio la manera de criarlas por parte del exfutbolista. Según la modelo, Mica no tiene buena relación con sus hijas. Neumann fue revelando detalles de las situaciones que viven las menores cuando van a la casa de su padre. Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Ella tampoco las ayuda con las tareas, refiriéndose a la novia de su exmarido. En general, los mensajes entre Nicole o Mica tienen destinataria directa. Aunque ellas crean que son lo suficientemente sutiles como para que la otra no se dé cuenta. Bueno, se equivocan. Nicole comentó que algunos hombres son influenciables por sus mujeres. Y remató con un gesto elocuente. Mica se dio cuenta y salió a responder. Estoy en una etapa hermosa de convivencia. Hace 3 años y medio que estamos juntos. Es algo serio y hablamos de todo. Esto puede funcionar o no, pero yo disfruto mi presente y no me meto con el pasado de nadie. Un poco menos sutil. En otra oportunidad, Mica subió un video a su cuenta de TikTok donde se la puede ver con el pelo violeta y se la escucha interpretar un fragmento del tema La Patrona, de Sammy y Sandra Sandoval. Pobrecita de la ex. Todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera. Dice una parte del estribillo del tema interpretado por la joven. La patrona soy yo y que haga lo que quiera. Si bien Missy Conte no hizo referencias al respecto, muchos de sus seguidores asumieron que se trataría de un comentario encubierto contra la modelo. A las pocas horas, a través de su cuenta de Instagram, Nicole hizo una publicación. Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. Reza el posteo. Nicole y Mica se buscan y se encuentran. Y si antes de la pandemia había peleas entre ellas, durante la pandemia las hubo mucho más. Una de las hijas de Nicole y Cubero contrajo COVID-19. Mica se lo contó a Cintia Fernández y a Nicolás Magaldi, dos de sus amigos. La prensa no tardó en enterarse y Nicole estalló de furia. Le mandó un mensaje a Fabián, pero este no le respondió. Entonces decidió mandarle un audio a Mica. Nicole y Mica, frente a frente en WhatsApp. La prensa y el fandom querían conocer detalles. Entonces Nicole contó el contenido del mensaje. Me interesaba comunicarle que si una persona se jacta tanto de querer a tres criaturas, lo primero que tenés que hacer cuando querés a alguien es respetar. Mica y Fabián están en plena refacción de su casa y no le contestaron el mensaje a Nicole. O sea, le clavaron el visto. Sin duda, la guerra entre Nicole Neumann y Mica Biciconte es algo que tiene muy atormentado a Cubero. Sin embargo, reconoció que el enfrentamiento entre su ex y su actual mujer es una situación muy incómoda, de la que no puede escapar. Es que cuando lo invitan a los programas de televisión, por lo que más le preguntan, es por Nicole. Si yo tengo cumpleaños de Nicole, ¿vos sabés cuándo es? Sí, sí, sí. Pero no se llama. No, no, no. Perfecto. De ninguna de las ex que tuve, una vez que terminamos el vínculo, ahí terminó. Y como dice Adriana, por ahí hay buena relación con alguien, pero amistad no. Posteos con indirectas, fuertes declaraciones y audios de WhatsApp sin escuchar. Un caso apasionante que nos tiene a todos expectantes. Cada una de las apariciones públicas de una le sirven a la otra para poder hablar. Al parecer esta situación no tendrá fin. Al menos es lo que parece. Esperemos a ver qué nos tienen preparado para el próximo round. Esto fue Swipe Up. Hasta la próxima.